hola hola qué tal cómo están el día de hoy en esta ocasión les voy a compartir mi suscripción del mes de octubre y espero que disfruten el vídeo así que en esta ocasión nos vino con esta linda cosmetica era dice ipsy y viene un diseño que parece como si tuviera una tela de encaje está muy bonito no sé si se puede apreciar ahí está muy muy bonito el diseño y el tamaño es bueno así que esta sería la bolsita vino acompañado de esta tarjeta que dice imán de fans to moon was full i was led un supervisor el producto que recibí en tamaño muestra es este de urban decay se llama 24 7 y es un delineador de ojos in perversión en una ocasión ya recibí uno vamos a ver cómo es que viene viene así son 41 tonos aquí se muestran los 41 tonos que y yo recibí el color perversión porque es un negro bien intenso y dice que es waterproof así que vamos a ver qué tal super pigmenta déjeme decirle que yo recibí es un negro intenso este recibí el sí verdad en la cajita anterior hace como ya tiene tiempo que lo recibí si ahorita que me recuerdo pero está bien lindo mire es un negro súper intenso súper cremoso con un poquito que yo le pase miren o sea esto pigmenta súper bien y lo mejor es que es este contra el agua vienen 0.8 gramos y bueno encantada de haberlo recibido otro producto que yo recibí es este de la marca dolls diriliro secret es una línea que ya he recibido bastantes productos desde labiales y sombritas esta es una sombra en el tono déjenme ver bronce miren está bien bien curiosita y déjenme abrirla está bien bonita y es un color bronce miren ahí está es un color bronce muy muy precioso ahí está ahí se puede ver está bien bonito el tono y vamos a ver súper pimenta en estas sombras miren les dije súper pigmenta es un color bronce hermoso es un color bronce hermoso está precioso son cremositas miren súper hermoso este tono el precio y toda la información se las estaré dejando aquí otro producto que recibí tamaño regular es este que es de mi leg es el mismo tipo de esmaltes que yo tengo aplicado en mis uñas que es este y que se lo mostré en otro vídeo que yo hice anteriormente ya me duró una semana este se llama dormilet y es otro tono el tono que yo recibí en esta ocasión es este el color a verduri y aquí trae un código de descuento del 20 por ciento por si gustan en la página de ellos pone hasta termilet y para si ustedes tienen un 20 por ciento de descuento si vas a comprar este tipo de productos dura un año y el color es este un color verde verde musgo yo diría un verde musgo a ver ahí ahí se puede observar es un verde muy bonito este tipo de verde no tengo así que me va a encantar y miren para tener las uñas una semana miren no no están maltratadas están muy bien miren un poquito aquí ya la punta porque ya hace una semana pero con una sola pasada y seca al instante ya en una ocasión yo recibí un producto o dos productos de la marca luna en esta ocasión me tocó un jumbo que es este labial en crayón un labial de un déjenme ver el tono es hílaga miren este es el labial y es un labial muy cremosito está bien bien bonito miren bien bonito el color espero que se pueda apreciar ahí está este es el tono está bien bonito y también es un tamaño regular en esta ocasión me ha encantado hasta ahorita todo lo que me ha venido nilzi y pues vamos al próximo producto aquí no le gusta recibir los productos de mar antony su profesional este es un aceite con chiabara y coco no es un spray tratamiento para el cabello es en aceite y dice que solamente con de una a tres gotitas tú lo apliques en la palma de tu mano y lo pongas en las puntas de raíz a punta y dice que ya después pues simplemente peines a tu gusto es un producto de 20.7 onzas está grande y pues el precio y toda la información se las estaré dejando aquí pues que les han parecido miren todos los productos que yo recibí en en esta ocasión con mi bolsita de ipsi y realmente quedé encantada porque recibí casi los cinco en tamaño no tamaño real solamente dos tres tres tamaño real pero este yo no sé si este será un tamaño real pero es un buen tamaño o sea estoy encantada y este delineador también así que por tan solamente 10 dólares estoy recibiendo todo esto ya saben no se les olvide darle like compartir este vídeo y dejarme aquí un comentario cuál de todos los productos tú has recibido si has usado alguno o si cuál fue tu favorito que te sorprende en esta ocasión yo le voy a dar un 10 a ipsi como siempre fue un placer que estás aquí y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y